El Ayuntamiento de la Puebla de Almoradiel ha puesto en marcha este verano una nueva disciplina deportiva para aquellos que quieren trabajar sus músculos y ejercitarse con el fin de lograr un cuerpo en forma. Se trata del aquafitness, una original y excelente opción que permite relajarse y divertirse, sobre todo si se es amante del agua. Es una manera de continuar haciendo ejercicio en otro medio, ¿no? La gente que está acostumbrada a hacer ejercicio durante todo el año en un gimnasio, bueno, pues ahora cambia el entorno y es como más divertido. Está bien claro que es algo que se puede tomar como un juego, pero que realmente luego se ven unos resultados al final del curso. Resultados como la tonificación muscular o la mejora de la circulación, pero también psicológicos ya que el aquafitness nos ayuda a desconectar mientras logramos un trabajo del cuerpo diferente y muy sano. Beneficios, pues como la mayoría de las actividades deportivas, pues casi todos en cuanto a la condición física se mejora todo el sistema cardiorrespiratorio, cardiovascular, muscular, todo lo que es la mejora de la condición física. Además, nuestro cuerpo pesa menos una vez sumergido en la piscina y podemos movernos más fácilmente, logrando más esfuerzo pero con menos riesgo. De esta forma se queman más calorías y tendremos menos lesiones. Si a ello sumamos el poder relajante del agua, obtendremos la combinación perfecta para poner nuestro cuerpo en forma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!